Abriendo ahora para Fuenzalida, le picó Marine, el centro de Fuenzalida va para el puñetazo del arquero Moyano, le queda a Gago, hay un desvío. Gol de Boca, se lo damos a Gago, claro, hubo un desvío, lo dejó a mitad de camino Moyano y gana Boca, los 9 minutos del primer tiempo, Boca 1, lo doy Cruz de Mendoza 0. Mete Rodríguez, están todos habilitados, aquí no, Ramírez, García Arrónia, gol, el topa, los 43 minutos del primer tiempo, avisaba, anunciaba, golpeaba la puerta del conjunto local, la terminó empujando con el arco a su merced, García Guerrero, la había bajado Aquino ganándole, acá son temibles. Ataca el topa, el centro para Jovi, gol, gol. Gol, 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 gol. A los 5 minutos del segundo tiempo, a Jovi. García Cruz de Mendoza, da vuelta a la historia, García Cruz de Mendoza gana el partido, explota el Calvines argentino. El partido le queda un poco más de 15 minutos para su culminación. Martínez, Caleri, solo contra todos, Caleri Martínez para empatarlo, Martínez, 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 gol, 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 gol. Gol, 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 gol. De Boca, Juan Manuel Martínez, el burrito. A los 28 minutos lo pedía la Torre, lo marcaba, lo anunciaba Diego Fernández de la Torre. Lo empata el ex hombre de Mendes. Boca estaba vivo aquí en Mendoza. Boca empata el partido y no quiere perder la ilusión. Boca debe ganar, le quedarán 15 minutos apasionantes. Juan Manuel Martínez, el autor del gol. Muy bien, Martínez. Gago, metió Gago para Caleri. Guayano Calori, gol, 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 gol. 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 Gol de Boca. Caleri. 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 Boca vive. Boca vive. Boca sueña. Boca no está muerto. A los 36 minutos del segundo tiempo, caminó por la cornilla. Se despedía del campeonato. Pero aquí en Mendoza, Boca vive. Boca suena. Da vuelta a la historia. Complicada, por cierto. No. La segunda.